Yo veo muy bien a Coccolizo, aunque en la santa de este mano no fue muy fuerte, pero Coccolizo, Carmelo también lo vi bien, la muchacha de Manizales también la vi bien, a los demás los he visto con muchas dudas. Veo fijos a Tutti Frutti y a Sirirí en la siguiente ronda. Yo veo bien a Coccolizo, Tutti Frutti y el señor Manizier. Veo muy bien a Coccolizo, Tutti Frutti y Sirirí. Veo muy bien a Coccolizo, pues está bien el hombre. Tutti Frutti, Gacela, Gacela también está bien. Y Leidy, creo que a Leidy también le alcanza para pasar a la otra ronda. Mario Tierra me gustó mucho, me pareció que tuvo unas drogas contundentes, a Tutti Frutti le vi unos chispazos, a Leidy también le vi unos chispazos. Tutti Frutti, el Zarco, el Loco. Yo creo que Coccolizo tiene jerarquía, yo creo que es uno que está adentro. Sirirí viene haciendo las cosas bien. Yo veo fijo a Coccolizo, Tutti Frutti, Mario Tierra, Sirirí. Coccolizo, Tutti Frutti, Sirirí. De Carmelo o MTS. Bueno, yo veo fijo en lo que he visto en el festival a Mario Tierra, a Coccolizo, a Manicomio también lo vi muy seguro en las dos tandas. Y así le diría a la Bucina.